Hey que onda como estan? Espero que muy bien, otro video de Final Fantasy Brave Es martes de noticias, hay 10 noticias, marca 9 porque al inicio te avientan el popopsito A veces como que dicen, avientale para que vean que evento es Bueno no son 10, importante el mantenimiento, será el miércoles ahora si, no como la vez pasada que fue Hasta el jueves, será el miércoles 9 de noviembre a las 20 horas y terminará el jueves 10 de noviembre a las 4 pst No tan extenso el mantenimiento, pero pues ya saben como es la cosa que posiblemente se extienda Feature Summon Final Fantasy 3, Red Mage Ignus y Despertable Neo Vision Awakened Onion Knight Solamente estos van a estar disponibles, que bueno que no aventaron la valoración con Nier de una vez Capaz y la próxima semana, yo espero que no Estara limitado el step pop a uno por jugador, donde al step 6 es una unidad Neo Vision garantizada Igual al step 5, igual al step 4, al step 3, 2 y 1 no te garantizan ni papa Pero uno te salen puras unidades 5 estrellas o pueden ser Neo Vision Los tickets y un ticket especial de intercambio de armadura original número 2 También estará el premium, donde el step 4 es gratuito y el resto pues si te cobran Y aparte te dan los tickets para que cambies por una unidad Las monedas, las cambias por Thrust, por Thrustmaster, un Awakened Onion Knight Mystery Crystals, este, coronitas y eso Y los tickets por la nueva unidad Neo Vision, el Red Mage Ignus Es en su forma normal atacante físico y support En su forma Break Shift es Breaker Bueno, al EX-1 le habilita el Break Shift La Vision Card por 1 y 3 Metal Giant Tour here La duración del Break Shift es de turno infinito Con un cooldown de 0 turnos, disponible a partir del turno 1 La Vision Card a nivel 1 da ataque y magia más 55 A nivel 10 ataque y magia más 110 Desbloqueabilidades a nivel 4, 7 y 10 Al EX-2 desbloqueabilidades CX Super Thrust Magul del por 1, 5 Metal Giant Tour here Y un ticket 1 de 10 Neo Vision Al EX-3 desbloqueabilidades CX La Vision Card y 7 Metal Giant Tour here Super Thrustmaster es un gorro Ignus Chapiu Que da ataque más 60, magia más 80, espíritu más 50 Activa Loyalty to the Sassoon Royal Family Algo así Solamente para Red Mage Ignus Y Two-Handed Technique Magia La primera habilidad aumenta la magia por 500 La segunda aumenta la magia y el equipamiento por un 50% Cuando una sola arma es equipada en ambas manos Thrustmaster, una materia no estaquiable Que aumenta el ataque y la magia por 500 Aumenta el daño físico y mágico contra bestias, demonios, humanos, dragones, hadas, insectos, plantas, reapers y monstruos aéreos acuáticos de máquina y de piedra por un 50% Y es solamente por unidades de Final Fantasy 3 Las habilidades CX, magia por 500 Sus otras habilidades Wideslayer Que puede ser mejorado al nivel 5 Daña a un enemigo con daño aumentado a reapers Y luego daña a un enemigo Earthquake da daño de tierra Tierra mágico a todos los enemigos Y activa un efecto en área Yo supongo que O va a reducir la resistencia a la tierra O va a aumentar el daño de tierra El Onion Knight despertado Bueno, en su forma normal es la misma En su forma Braveshift es healer y atacante mágico La duración del Braveshift es del turno infinito Con un cooldown de 2 turnos Disponible a partir del turno 1 Al I-X-2 desbloquea habilidades CX Y un Metal Yenture Heer Al I-X-3 desbloquea habilidades CX Y dos Metal Yenture Heer Su Thrustmaster es el mismo Su Thrustmaster tiene una mejora en sus Onion Boots Ataque y magia más 40 Activa Onion Command Que recupera MP cada turno Y aumenta el ataque del equipamiento Cuando se equipa con dos armas de una sola mano Habilidades Ataque y magia por 300 Y sus otras habilidades True Twin Sword Que puede ser mejorado al nivel 5 Se usa una vez cada 4 turnos Que daño parcial inmitigable a un enemigo Y Sage Title Que aumenta la magia por 1000 Y aumenta el daño de ciertas habilidades En la tienda de intercambio Puedes intercambiar el ticket por armadura original número 2 Los que te aparezcan ahí Si es que tiras en el banner Si no, pues ni modo Obviamente ponen eso para que le tires al banner Te gastas tus lápiz Que no tengas más para la colaboración con Nier Pero ya no me la van a aplicar Evento de asalto De Final Fantasy 3 Utiliza las monedas Ya saben, intercambias por muchas cositas Bueno, una de las materias es Sealed Knowledge Que aumenta el daño físico y mágico Contra monstruos acuáticos por un 50% Sealed Arts Aumenta el daño físico y mágico Contra demonios por un 50% Y aumenta el ataque y la magia por 30% Y nada más Bueno, el bonus Red Mage Ignus va a tener un 60% Igual que Unión 9 Despertado Y unidades selectas de Final Fantasy 3 El bonus del 40% son esos El bonus del 30% son esos Y del 20% son esos otros Tienes más puntos Mientras más Despertado EX Este el personaje Derrota al jefe para increíbles recompensas Keeper of the Ancient Arms Completa la misión para obtener Lápiz, cristales misteriosos y más 12 types, takedown, catástrofe Va a ser disponible Es esa cosa Una vez su HP caiga hasta cierto punto Bueno, debajo de cierto nivel Su comportamiento va a cambiar Asegúrate de mantener tu resistencia A la tierra elevada Asegúrate de tener resistencia A petrificación y noqueo instantáneo Y resistencia a encanto también Utiliza poderosos ataques Que dan daño fixiado en ciertas cantidades Ok, bueno Completar la misión de Spirit Killer Que aumenta el daño físico contra hadas Por un 50% Si lo ventes en los primeros 12 turnos Spirit Killer Plus La receta Que aumenta el ataque El daño físico y mágico contra hadas Por un 75% La party de 5 menos Te dan un ticket de selección de personaje Y sin usar objetos 5 tickets de Thrust Muggle En avanzado Spirit Killer Plus De una Por completar la misión Si lo vences en los primeros 15 turnos Aquan Eater Sense Que aumenta el ataque y la magia Por un 40% Y aumenta el daño físico y mágico Contra monstruos acuáticos Por un 75% La party de 5 menos 5 tickets de selección 5 tickets de Super Thrust Muggle Y sin usar objetos Un ticket de invocación raro Chronicle Battle Hain Va a estar disponible Para obtener Los recetas Y las brave insignias De Onion Knight Para que puedas mejorar Las habilidades Arc's Hat Es uno de los equipamientos Defensa más 14 Magia más 80 Espíritu más 42 Activa Secret of Black Magic Plus Que es solamente por unidades De Final Fantasy 3 Y Hidden Courage La primera habilidad Aumenta la magia por 500 Y el daño físico y mágico Contra Reapers Por un 75% La segunda habilidad Recupera MP cada turno Y aumenta el llenado De la barra De Limit Burst Voy a hacer mejorarlo Al más 4 Aquí A ver si es verdad Cuando sale La nueva vision card Bahamut Runaway Runaway Que se obtiene Despertando a Red Mage Ignus Bueno a nivel 4 Escapa la muerte Una vez Cuando el HP Está por encima De cierto punto A nivel 7 Aumenta el daño De Limit Burst Por un 50% Y al nivel 10 Aumenta el ataque Y la magia Por 500 Requiere una unidad De Final Fantasy 3 Bueno ya está limitado A unidades de Final Fantasy 3 Nada más Algunas actualizaciones Las siguientes actualizaciones Serán implementadas El 10 de noviembre El conteo de hits De las siguientes habilidades Cambiará de 12 A 9 Tornado En base Más 1 Más 2 Y más 3 Frozen Hurricane Bueno todas estas van a bajar El nivel de De golpes Pero supongo que van a hacer Un poquito más daño Y quien sabe Solo ellos Sabrán Ok Dark Vision 23 Ticket Summon Y Login Bomb Especate cada día Para recibir 14 tickets Del banner S El 10% De unidades De 5 estrellas Y un 3% Para unidades Neo Vision Bueno las unidades Neo Vision Van a incluir A Summoner Rydia Tulian Cactyria Y White Dragon Link Y las unidades De 5 estrellas Van a ser Gilgamesh Bloom Sage Sakura Star Player Titus Aileen Lorine Warrior of Dawn Galuf Veritas of the Dark Y Draconian Princess Filna Estén atentos De que Muy poquitas Unidades van a estar Y si ya las tienes Pues De modo Gasta los tickets De todas maneras Para que los quieras Tener guardados La tienda de intercambio Como siempre Las monedas Por trozo Super trozo Entre otros materiales Y los 10 tickets Por el nuevo Personaje Por ultimo Helping Him Helping Him Was Red Login Bonus El dia 1 10 fragmentos De Ignus El dia 2 10 fragmentos De Onion Knight El dia 3 100 lápiz El dia 4 20 fragmentos De Ignus El dia 5 15 fragmentos De Onion Knight El dia 6 Un ticket garantizado De 4 hasta Neo Vision El dia 7 Un Ascension Pearl Y el dia 8 100 Baby Coins Pues bueno Estas fueron Las noticias Banner De Final Fantasy 3 Y evento De Final Fantasy 3 Al que le interese Pues se van a estar disponibles Si tienen muchos tickets Y quieren la unidad Pues tírenle Si no Pues ahorren Por cualquier otra unidad Que ustedes quieran Pues este fue el video Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Acá abajo están mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos en un próximo video Al rato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!